buenos días padres de familia del gimnasio campestre la consolata como todos saben este año estamos implementando las matrículas de nuestro colegio de manera virtual por consiguiente les compartimos el siguiente vídeo para que se vayan familiarizando y conozcan los requisitos y la información que deben preparar para diligenciar en la plataforma para empezar es importante que tengamos a nuestro alcance el usuario y contraseña de la plataforma fidias de no tener este usuario y contraseña solicitarlo en el colegio con sofi en secretaria académica lo siguiente que deben hacer es ingresar con la url gimnasio la consolata punto fidias punto co en el navegador de su preferencia en este caso lo haremos por google chrome después digitamos usuario y contraseña le damos clic en ingresar después de estar logueados en la plataforma fidias lo siguiente que se hace decir en la parte izquierda de la comunidad procesos e inmediatamente se abre el proceso y dan clic en iniciar en la parte derecha después de la bienvenida se da clic en siguiente instructivo de matrícula en esta parte nos lleva al paso 2 donde se muestra el orden específico de la actualización de datos personales damos clic en la pestaña siguiente que nos lleva al paso 3 actualización de datos de estudiante aquí vemos cómo debemos actualizar toda la información de nuestros estudiantes todos los campos son requeridos para que la plataforma nos deje continuar con el siguiente paso en esta parte es importante diligenciar todos los datos personales del estudiante cuando se termine de ingresar todos los datos personales se da en siguiente actualización ficha médica en esta parte es importante verificar todos los datos médicos de sus hijos que pongan toda la información clara y concisa para poder continuar con el siguiente proceso al terminar con esta actualización damos clic en siguiente actualización de datos familiares en este paso 5 es importante diligenciar todos los datos completamente tanto de la madre como del padre y diligenciar muy bien el correo electrónico ya que es donde llegan las notificaciones también en el caso de los padres nuevos se debe diligenciar el campo del co-deutor cuando ya finalicemos con esta actualización damos clic en siguiente documentos a subir en el sistema llegamos al paso 6 donde de acuerdo sea el caso si es un estudiante nuevo debe cumplir con los tres anexos si ese estudiante antiguo sólo debe de anexar la copia de su documento de identidad en esta parte lo que debemos hacer es adjuntar el documento como lo muestra el vídeo los formatos que se permiten son pdf jpg y png ahora pasamos a un punto muy importante damos clic siguiente identificar tu condición estudiantil paso 7 después de leer detenidamente seleccionamos la condición correcta del estudiante si el estudiante es nuevo elegimos la opción sí y si el estudiante es antiguo seleccionamos la opción no allí damos clic en siguiente finalización en este momento vamos al paso 8 que simplemente lo que se debe hacer es dar clic en firmar en este momento aparece una ventana emergente damos clic en aceptar y nos lleva al resumen de matrícula en este punto debemos revisar que todos los datos sean los correctos revisar los correos electrónicos los nombres y los documentos de esta manera si todo está correcto damos clic en firmar electrónicamente inmediatamente nos mostrará un aviso de atención donde debemos decir que sí si tenemos todos los datos correctos de esta manera iniciamos el proceso de firma este proceso es importante saber que lo deben realizar el papá y la mamá y para el caso de los estudiantes nuevos también el codeudor a quienes en forma consecutiva les llegará el correo indicándole que ya puede firmar cuando termine aparecerá proceso de firma iniciado tenemos que dar clic en entendido lo siguiente que se debe hacer es ingresar al correo electrónico donde aparecerá un mensaje del gimnasio campestre la consolata le ha enviado un sobre con documentos se da clic en abrir el sobre ahí aparecerá la autorización de datos personales la cual debe cliquear en autorizo tratamiento de datos personales clic en continuar en esta parte se deben registrar los datos en esta parte se deben registrar los datos básicos nombres apellidos celular email y fecha de nacimiento todos los datos deben quedar tal cual están en la plataforma de fibias después de que se hayan registrado todos los datos básicos damos clic en continuar después se registra el documento de identidad y se da clic en continuar de esta manera signo realiza el proceso de verificación y en ese proceso de verificación se le da a continuar allí se muestran los documentos que se van a firmar deben dar clic en el nombre de cada documento para así poder revisarlo y leerlo después se da a seleccionar todos los documentos y se dirigen al botón siguiente aceptamos términos y condiciones para firma y se da clic en siguiente ahí el sistema procede a mostrar dos métodos de verificación uno mediante mensaje de texto al celular o dos por medio del correo electrónico se debe elegir uno de los dos métodos de esta manera le envían un token de seis dígitos al correo electrónico o al teléfono cuando ingrese ese token de seis dígitos el sistema procede a permitir la habilitación de la cámara le dan clic en aceptar habilitar cámara y toman la foto se da clic en firmar y en ese momento el sistema procede a mostrar todos los documentos como firmados y así finaliza nuestro proceso de matrícula en línea recuerda que si tienes algún inconveniente en este proceso no dudes en escribirnos a nuestro correo matriculas2024 arroba gimnasio la consolata punto edu punto co recuerden que este video es un proceso de matrícula para que se familiaricen a sus correos y afidias les estaremos enviando la información para cuando puedan comenzar con este proceso de matrículas 2024 2024